Música Solo falta que tú me desprecies, solo falta que tú me abandones Pa' quitarme de plano la vida, solo falta que tú me traiciones Mis amigos por quien me dejaron, cuanto amor he tenido me olvidan Solo falta que tú te me vayas, pa' quitarme de plano la vida Tú has llevado a formar en mi mundo, la ilusión con el rato suyo Me guiaste mi espacios marmán y todo, como más te quieres alegar Y yo no voy a obligarte a quererte, no sabrás si por otro me estás Yo no voy a llorarte en la ciudad, no sabrás si te vas o te quedas Música 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 Música